Hernán Darío Gómez, técnico de la Selección Panameña, gracias por estar con nosotros en CNN Español. Un día después de un momento muy complicado para la Selección Panameña, después de lo que ocurrió en la semifinal contra México. ¿Cómo estás? Bueno, buen día. Estoy, ¿qué te digo? Mal, mal. Preocupado, con tristeza, con muchas cosas en la cabeza, muy preocupado. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del transcurrido del partido y de las acciones que fueron marcando esa desilusión. Un jugador posiblemente mal expulsado, un jugador que tenía que haber sido expulsado, dos penales dudosos. ¿Cómo lo fue viviendo? A ver, yo realmente cuando empezando el partido, el balón no estaba en juego, tiene que ser expulsión del jugador mexicano. Y le saca amarilla. Entonces, bueno, dice uno, bueno. Después viene la jugada del matador, levanta el brazo y le da al mexicano y le dice, bueno, le saca la amarilla y le saca otra roja. Ya, aquí la cosa no es. No es. Ya después sí viene lo más grave, que dice uno, bueno, diez hombres, México, un equipo poderoso, fuerte, que juega bien al fútbol. Y Panamá con diez, el partido se puede ir mucho más a favor de México. Y Panamá es un equipo que tiene orden, que tiene trabajo, que tiene ideas y se fue imponiendo, se fue imponiendo, se fue imponiendo y pone su uno cero. Y fue complicando y fue complicando y el partido está llegando al final. Y este señor pita dos penaltis que no son dudosos. No eran penaltis. No eran penaltis. No eran penaltis. Entonces yo por dentro digo, ¿cómo sería la orden que le dieron a este árbitro? ¿De dónde vendría la orden que le dieron a este árbitro? Para que tan de frente hiciera lo que hizo. O sea, quiere decir que desde su punto de vista no fueron errores arbitrales. No. Hubo un complot para sacar a Panamá o para darle la clasificación a México de cara a la final, ¿no? Desde su punto de vista. El hecho es, a veces uno siente que hay equipos que no tienen mucha afición. Acá, Panamá, el panameño es feliz en su país. No sale de su país y nosotros allá somos felices. Panamá no está aquí ya. Pero futbolísticamente Panamá se está convirtiendo en esta Copa de Oro un equipo importante. En el partido, otros partidos, ¿no? Así contra quienes, en otros partidos le pitan un penalti a Panamá que es penalti. Lo cobra, bueno, lo cobra Honduras, penalti. Pero antes de eso Panamá iba ganando 1-0 y hay dos penaltis muy claros, no los pitan. Ahí uno se hace el bobo y dice, sí, una equivocación ser humano. Pero ayer no hay ser humano, ayer no hay equivocación. Ayer es a propósito. Lo que no sabemos todos, todos, quién da la orden para que este tipo comesta. Esa torpeza tan clara y se juegue un montón de cosas y conduzca a algo peor dentro del estadio. Yo tenía temor a algo peor. Yo le decía al árbitro, mira lo que estás provocando, no te da miedo, mira lo que estás provocando. La afición, las peleas entre jugadores, eso es gravísimo, gravísimo. En la rueda de prensa en que usted es una frase que yo creo que marcó al mundo del fútbol de acuerdo a su experiencia, porque es técnico desde 1987. Y dijo que por lo que estaba ocurriendo, ¿pensó en dejar el fútbol mientras transcurría el partido? Sí, mira que lo que pasa es que yo soy técnico como de nacimiento, de raza, de mi papá. No soy técnico de computador, ni de libro, ni de estudio. Soy técnico de cancha. Y llevo desde el año 87 dirigiendo ya en fútbol profesional. Y primera vez que, o sea, que yo hablo de que me atracaron, de que me robaron sin pena ni gloria. O sea, porque desde el año 87 uno ve árbitros y uno dice, son seres humanos, se equivocan. O se hace uno el bobo, se hace uno el bobo. Pero lo de ayer realmente sí me dejó impresionado apenas vi lo que sucedió. Oye, hasta aquí llegué yo, hasta aquí llegué yo. Porque ya es imposible, me robaron el trabajo, el sacrificio de los muchachos, de mi cuerpo técnico, de los directivos, de la gente de Panamá, un robo que vio todo el mundo. Entonces dice, ¿qué más sigue? Yo decía, no, hasta aquí llegué yo. Pero después ya uno dice, los jugadores, la gente con que trabajo, la ilusión mía verdadera, el motivo principal de llegar a Panamá es ir al Mundial. Teníamos esta ilusión de llegar a la final y nos la robaron, robaron. Pero después dijo en la rueda de prensa que precisamente el gran objetivo y la ilusión es ir al Mundial. ¿No cree usted que yendo al Mundial le puede dar un golpe a lo que usted llama, como los panameños en general, como un robo? Creo que todo el mundo lo llama como un robo. Y nosotros en este sentido, pues sí, yo dije, desde que llegué estoy en esa, ¿no? Los panameños a medida que fue pasando el torneo queríamos ya buscar la final. Porque la verdad que cuando yo digo esto, un periodista me dice, ¿quién quita que no le roben en la eliminatoria? Y así es esto. Entonces ya uno entra a preocuparse y ahí es donde crean dudas uno de que sigue o no sigue o cómo será esto. De todas maneras, yo soy una persona muy apegada a la gente, estoy muy encariñado con la gente de Panamá, como me pasó en Ecuador, como la gente ecuatoriana. Y mis jugadores y el trabajo no lo va a tirar así por un robo que hubo ayer. Bueno, después del partido, los jugadores de la selección publicaron una foto en las redes sociales en la que se le acusa a la CONCACAF de corrupto. Hubo hechos después del partido en el que los jugadores se le iban encima al árbitro. ¿No cree usted ahora que Panamá se expone a una sanción bastante fuerte por parte de la Confederación acá centroamericana, de Centro Norte y del Caribe? Sería muy injusto actuar en un momento de dolor, como dicen los abogados, ir a intenso dolor. Si usted entra al camerino de Panamá, entiende todo lo que estaba pasando. Yo entré al camerino de Panamá y lo único que hice es sentarme en una esquinita calladito, no tocar a nadie, dejar que todo el mundo soltara lo que tenía y ver a esos jugadores llorando, porque hay veces llora uno de tristeza, de dolor, de alegría, pero llorando de impotencia, de impotencia. Entonces yo me quedé callado y hasta que llegaron por mí a la rueda de prensa, yo a los jugadores de Panamá lo único que hago es abrazarlos, quererlos y seguir insistiéndoles que sigan, porque hay jugadores que están en ese pensamiento de decir, no, no, volvemos a esto. Yo te digo una cosa, no sé, yo hoy me quiero ir para Panamá, yo no quiero jugar más acá, no quiero estar más en esta Copa. ¿Qué van a hacer para el tercer puesto? Porque esa es una de las disyuntivas que hay en este momento, si Panamá se va a presentar para el partido del tercer puesto. Tiene que presentarse y tiene que hacer un montón de cosas, pero si ir a presentar y casi que, Estados Unidos hágale, terminemos esto rápido que nosotros nos queremos ir ya. La mente nuestra está en que aquí fue esto horrible, es que usted me dice, van a sancionar los jugadores de Panamá, yo le dije, eso sí sería la máxima, porque hay veces que cuando uno reacciona así, con lo que le quitaron, con la ilusión, con que ellos en la charla hablamos que le vamos a dar un regalo a la persona que yo más quiero y la persona que más me quiere, que ese era un regalo que le íbamos a dar a los panameños. ¿Hasta qué punto ahora el equipo debe recomponerse y comenzar a pensar en esta eliminatoria que este mismo año arranca? El equipo en ese aspecto, o sea, nosotros sentíamos que, bueno, como pasara el partido de México, ya estar entre los cuatro, era muy importante Panamá por el fútbol que había mostrado, por su orden, por el estilo que tenía Panamá, que no lo había perdido, el equipo iba a salir de la Copa de Oro intacto, firme y fijo para la eliminatoria. Ahora sale muy tocado, muy tocado, muy provenido, muy triste, con poca credibilidad ante una confederación, o sea, el daño es grande, el daño es grande. Para mí el partido del sábado está peligroso porque puede pasarnos a una goleada, puede pasar cualquier cosa porque los muchachos realmente todos nos queremos ir para Panamá, ya que nos abracen, a que nos, como llegaron de la mamá, venga, mi hijo, que venga tranquilo y salga adelante. De acuerdo a los resultados, en los últimos torneos se ha demostrado que el fútbol panameño ha crecido mucho, estuvieron a punto de ir al repechaje del Mundial, Panamá jugó la final de la pasada Copa de Oro y ahora por todo lo que ha ocurrido no puede jugar esta final. ¿Está en riesgo, cree usted, todo lo que se ha venido haciendo inclusive antes de su llegada al fútbol panameño? El fútbol panameño ha progresado, la gente en Panamá está tratando día a día de mejorar lo que vos decís es cierto, en las últimas seis Copas de Oro Panamá ha estado en las semifinales y ha jugado dos finales, ha progresado en eso, y los mellizos, los gemelos, Dely, hicieron un trabajo excelente, que ellos deben estar adoloridos porque esto es de ellos también. Yo pienso que nosotros seguimos con la meta y el objetivo y la ilusión de ir al Mundial, pero con este partido, con este partido nos dañan mucha parte mental, dañan mucha parte de credibilidad. ¿A quién le creemos? ¿Para dónde cogemos? Todo, directivos, jugadores, país, todo. ¿Qué hacemos? Yo estoy así, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Van a interponer algún tipo de demanda o acusación ante algún comité de ética, bien sea de la FIFA, de la CONCACAF, o inclusive llegar al TAS? ¿Es posible hacer eso? De acuerdo a una queja, ¿no? Es que no hay que quejárselo, yo todo el mundo, ¿sí me entendés? Eso está clarito. ¿Sabes qué lo grabé de esto? De la vida y más del fútbol. En 15 días se olvida esto. En 15 días se olvida esto. El domingo hay un campeón de la Copa de Oro. La Vuelta Olímpica, trofeo, país contento, sea el que sea. Y se olvida, porque Panamá necesita un título, Panamá necesita ganar algo para coger más seguridad y más confianza. Llegar a la final para Panamá, segunda vez consecutiva, era importante. Jugar contra un equipo grande en este momento que es Jamaica, era muy importante, porque iba a ser un mano a mano. No íbamos a jugar contra el local, que el local siempre es fuerte y sobre todo en una final. Entonces, ¿a quién te le quejas? En el fútbol, si las cosas buenas se olvidan en dos días, las malas se olvidan en cuatro o cinco, se olvidan un poquito más tarde las cosas malas. Pero esto se olvida. Y ahí quedamos y vamos a empezar otra vez de cero. Hernán Darío Gómez, técnico de la Selección Panameña, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en CNN. Un abrazo, muchas gracias. Saludos a toda la gente en Panamá y que quisiera estar allá como tranquilizándome un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!